B.J. Miguel te pone a gozar. Ya se te pega la luz de la hora no pasa Y no entendemos tu luna mirai A mi ya me encuentro con laseyota Con mi llama, a mi ya pasa la hora Y que decir de mi nieta alegría Y a la luz de mi casa, ella era mafía Saluda, saluda Móximo aprendí que hay momentos que nunca pasan Se te coja la luz que la hora no pasa Y nos entendemos con una mirada DJ Miguel, te pone a mozar